Todo con la mano para arriba, todo con la mano para arriba, todo con la mano para arriba Te sigo esperando, aunque no apareces, es que mi deseo porque tú te me vales Si no soy yo contigo, que serás mi señora, por eso esperaré, aunque estarte me logras ¡Cubia pa' sanguera! ¡Mas campo! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío, yo estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirve la guerra? Tengo un hueco en el pantalón, tu voz está tan fría, como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanda, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Y abajo, abajo, todos abajo, y todo el mundo mira para abajo Y más abajo, y más abajo, y más abajo Y todo el mundo saltando, 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 saltando ¡Machaca, Cubia! Te sigo esperando, aunque no apareces Y es que me decida porque no te prevaleces Siempre enseño contigo que serás mi señora Por eso esperaré, aunque es tarde que no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Y abajo, abajo, todos abajo, y todo el mundo mira para abajo Y más abajo, y más abajo, y más abajo, y todo el mundo saltando Saltando, 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 saltando ¡Machaca, Cubia! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Machaca, Cubia! ¡Machaca, Cubia!